Levanto mis manos señor, para agradecerte lo bueno que has sido conmigo Levanto mis manos, para agradecerte Levanto mis manos, para agradecerte lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos, para agradecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Dios Por ayudarte Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por... Por ayudarte Bendito Jesús Por bendecirme Bendito Jesús 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 Levanto mis manos Para acadecerte Lo bueno que has sido conmigo Bendito Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Gracias Jesús Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme La honra y la gloria Que sea para ti Señor Sanificado sea tu nombre mi Padre Sanificado sea tu nombre mi Padre Sanificado sea tu nombre mi Padre Sanificado sea tu nombre mi Padre